Luego de hacer la subida por la ladera oeste, llegamos al filo de Ñuñorco, chico. Hemos subido por la ladera oeste por primera vez, por primera vez hemos subido hoy, 26 de julio del 2022. Fede Favro, Natalia Politi, Oki Salles y Bruno Padovani, el Cuarteto de la Muerte, el Cuarteto de la Muerte hemos logrado. Y una vez acá, empezamos la vuelta, la bajada. El grupo está haciendo una gran parcela, están haciendo un muy buen trabajo.